¡Hola, hola mis niños lindos! Bienvenidos a una actividad súper divertida. Hoy vamos a realizar un estupendo usamiento de papel, así que todos vamos a necesitar los ingredientes materiales para realizar nuestra actividad. Para esta actividad vamos a necesitar papeles de colores y pitillos. ¡Muy bien! Después de tener ya todos nuestros materiales listos, vamos a empezar. Ahora vamos a cortar tiras de papeles de colores de 5 centímetros de ancho por 20 de largo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la tira por la mitad, luego doblamos cada esquina por la mitad que acabamos de marcar, hacemos otros dobleces de cada extremo hacia la mitad también, luego lo cerramos de esta manera y ahora vamos a cortar los bordes de manera redonda. Y listo, se ha quedado nuestro gusanito, queda súper súper bonito. Le dibujamos unos ojitos, una boca y listo, ahora sí a jugar. Le indicamos a los niños que soplen el gusanito con un pitillo, podemos invitarlos a hacer carreras de gusanitos y se van a divertir muchísimo. ¡Excelente mis amores! ¿Cómo les quedó ese gusanito de papel? Espero ver fotos y videos de ustedes realizándolo y con el ya gusanito terminado. Entonces nos vemos pronto mis amores. ¡Bye, bye!